Nosotros estamos muy contentos, muy felices de estar una vez más aquí en Perú. Estamos aquí por conta del Congreso Nacional de Educadores, una iniciativa importantísima de la Universidad Peruana Unión. Estoy muy feliz de participar junto con varios otros educadores para pensar, hablar, discutir temas importantes de la educación adventista. Una gran alegría poder participar de este Congreso Nacional de Educadores, Unión Peruana del Sur, Unión Peruana del Norte, unidos por nuestra querida Universidad Peruana Unión. Es una gran alegría poder participar, poder estar presente en camaradería con nuestros queridos maestros, con el fin de poder fortalecer nuestra identidad, de poder seguir llevando ese servicio de calidad con una clara identidad adventista. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros queridos maestros en el Perú.